Y para mis colegas, amigos, artistas, baila bonito Ya no te quiero más, puedes marcharte ahora Ya no te amo más, puedes dejarme en paz Ya no te quiero más, puedes marcharte ahora Ya no te amo más, puedes dejarme en paz ¿Por qué me venciste? ¿Por qué me dañaste? Me hiciste el daño a mí, amante de corazón ¿Por qué me venciste? ¿Por qué me dañaste? Me hiciste el daño a mí, amante de corazón ¿Dónde están mis canciones? ¿Cómo gozamos? ¡Vamos ahí! La balladita más alene Bailando bonito ¿Y dónde están esos guambritos? Y si plata tuviera Diez guambras me llevará conmigo Pero como no tengo Vamos bailando y gozando Si plata tuviera Diez guambras comprará Diez guambras comprará Diez guambras me llevará conmigo Y así los mantuviera Bien abrazadito yo los mantuviera Bien abrazadito yo los mantuviera Ay guachanguerito Vamos golpando Los devotos de San José Vamos ahí Para mis amigos dedi que será Muchas gracias Vamos marido Y para chicholero Escúchalo nomás Plata tuviera, si plata tuviera, diez mamas comprara, diez mamas comprara, ay guachandilito Musiquita nacional, desde Cañar, Ecuador, Nube Alexandra, si señor Vamos ahí, oiga maestro Brian, muchas gracias Ay guamito querido, dime dónde está, que mi corazón por ti sufriendo está Ay guamito querido, dime dónde está, que mi corazón por ti sufriendo está Cantándote de buscar por donde quiera, llorándome de acordar nuestro pasado Ay amorcito, y si tú no estás junto a mí, ya no quiero vivir, ya no, ya no Ay guamito querido, dime dónde está, que mi corazón por ti sufriendo está Ay guamito querido, dime dónde está, que mi corazón por ti sufriendo está Día y noche buscaré hasta encontrarlo, porque ya no puedo estar sin su cariño Día y noche buscaré hasta encontrarlo, porque ya no puedo estar sin su cariño Vamos gozando, vamos gozando para mi linda gente de Basanqui Que serán, muchas gracias, muchas gracias mis amores, siempre los llevo en mi corazón Vamos ahí, así de bonito se goza, al estilo de tu diva de la música nacional Ay guamito querido, dime dónde está, que mi corazón por ti sufriendo está Ay guamito querido, dime dónde está, que mi corazón por ti sufriendo está Por dónde quieran, llorándome de acordar nuestro pasado Y cómo no, vamos a seguir bailando y gozando Al estilo de tu diva de la música nacional Y esto es, para ti barro, soy traicionero Escúchalo Muchísimas gracias para mis amigos de San Juan Bosco Vamos gozando, vamos gozando, para mis campeones, muchas gracias Vamos ahí ¿Y para mis amigos? Decidme como vos amos No me reclames, no te quejes ingrato Cuando yo tengo otro cariño cholito No me reclames, no te quejes ingrato Cuando yo tengo otro cariño cholito Cuando yo te amaba así, ingrato Tú me dejaste abandonada cholito Cuando yo te amaba así, ingrato Tú me dejaste abandonada cholito Y yo con esto quiero ver A todos los caballeros que no saben traicionar Muchas gracias mis amores Pero esto es para un falso amor Escúchalo y tú ya sabes mi amor Vamos gozando ¡Azul! Como dice Yo te quería solo a ti cholito Yo te amaba tan solo a ti, ingrato Yo te quería solo a ti, cholito Yo te amaba tan solo a ti, ingrato Juraste que tú me querías solito, pero todo hacía en vano y brazo Juraste que tú me querías solito, pero todo hacía en vano y brazo No merezcan eso, te quejes sin brazo, porque tengo otro cariño solito No merezcan eso, te quejes sin brazo, porque tengo otro cariño solito Cuando yo te amaba a ti, sin ratón, tú me dejaste abandonada, yo miro Cuando yo te amaba a ti, sin ratón, tú me dejaste abandonada, yo miro Y vamos cambiando el pasito Al estilo de su vida de la música nacional, tú me, Alessandra ¿Dónde están mis amigos solteritos? Así como yo ¿Para qué me buscas si estás casada? Dime a qué volviste, ya no me busqué Esto va para todos esos mentirosos Con tantas mentiras vienes a buscarme, pero eso ya no, ya no, ya no puedes ser ¿Y a qué así fue? ¿Qué se te olvidó? El casado eres tú Dios vivo solterita, no me, Alessandra Mi señor Con tantas mentiras vienes a buscarme, pero eso ya no, ya no, ya no puedes ser Muchísimas gracias Mi maravilloso público Mi maravilloso público, siempre nos llevo en mi corazón Muchísimas gracias a mis amores de tercera San Juan Con tantas mentiras vienes a buscarme, pero eso ya no, ya no, ya no puedes ser Y cogiendo el pasito Y vamos gozando Yo quiero ver a la rayadita más alegre A donde le mandamos el disco La nube Alexandra A donde le mandamos Yo quiero ver a la parejita más alegre ¿Dónde están mis amores? ¿Cómo bailamos? Vamos a regalar a la rayadita más alegre Muchísimas gracias Y yo quiero ver a la rayadita más alegre Muchísimas gracias por el apoyo Yo quiero regalar a la rayadita más alegre Muchísimas gracias a mis campeones Bueno, muchísimas gracias En primer lugar Quiero dar gracias a mi Dios Por permitir estar frente a este maravilloso público Muchísimas gracias a ustedes Que gracias a ustedes Siempre seguiré para adelante También quiero agradecer A Maestro Brian Muchísimas gracias por el apoyo Y también quiero mandar un saludo Muy especial Allá en Chicago Para César Takuri Tenelema Su esposa Beatriz Tenelema Para Raúl Takuri Tenelema Su esposa Elvia Puli Takuri José Takuri Yupa Su esposa María Tenelema Muchísimas gracias A esas personas Por haber hecho los posibles De estar presente en esta noche Muchísimas gracias Y claro que sí Vamos a seguir bailando y gozando Al estilo de tu diva De la música nacional Esto suena y dice así Vamos ahí Muchísimas gracias Y para mi linda gente De San Juan Bosco Silente alto ¿Cómo vos somos? Muchas gracias Mis amores Vamos bailando Así ¿Por qué me pagas así Mi amor? A esta ¿Quién más te amó? Si todo te lo Estrele yo a ti ¿Por qué me negas Tu amor? ¿Por qué me pagas Así Mi amor? A esta ¿Quién más te amó? Si todo te lo Entregué Y yo a ti ¿Por qué me negas Tu amor? Vamos arriba ¿A dónde? ¿Por dónde iré Amor? Tal vez Muy lejos Me iré La culpa La tienes Tú Mi amor Que no supiste Querer Llorando Rejornarás Amor Lo que me hiciste Sufrir Si mi mala suerte Ha sido así Mejor buscaré Otro amor Llorando Recordarás Amor Lo que me hiciste Sufrir Si mi mala suerte Ha sido así Muchas gracias Muchas gracias Y para la familia De Nelema Takuri Muchas gracias ¿Dónde están los caballeros Mazarreres? ¿A dónde le mandamos El disco La nube a Alexandra? Muchas gracias ¿Por qué me pagas Así mi amor A esta que más te amó Si todo te lo entregué Yo a ti ¿Por qué me niegas Tu amor? ¿Por qué me pagas Así mi amor A esta que más te amó Si todo te lo entregué Te vengo a ti ¿Por qué me niegas Tu amor? ¿A dónde? ¿Por dónde iré? Amor Tal vez muy lejos Me iré La culpa la tienes Tú, mi amor Que no supiste Querer Llorando Recordarás Amor Lo que me hiciste Sufrir Si mi mala suerte Ha sido así Mejor buscaré Otro amor Llorando Recordarás Amor Lo que me hiciste Sufrir Si mi mala suerte Ha sido así Mejor buscaré Otro amor Y yo quiero ver A todos los caballeros Mazalera Manitos arriba Vamos Estamos ahí Al estilo de turima De la música nacional Y dicen Que penas no tengo Muchísimas gracias Y vaya para mis amores Y vaya para mis amores Ya están jugando Con los campeones Arriba manitos Muchas gracias Mis amores Si al menos Llevaré mi corazón Dicen que penas no tengo Dicen que penas no tengo Dicen que penas no tengo Porque mis ojos no lloran Porque mis ojos no lloran Pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquilas Que el silencio me aniquilas Que el silencio me aniquilas Como una cosa perdida Como una cosa perdida Donde no sepan de mi donde no sepan de mi Ay Me averigüen mi vida Me averigüen mi vida Y hoy lesioné a mi vida Las dichas solo se hicieron Las dichas solo se hicieron Para él que nació feliz Para él que nació feliz Pero yo como infeliza Pero yo como infeliza Las dichas, desdichas fueron Las dichas, desdichas fueron ¡Que se llenó bozano! ¡A donde le mandamos el disco de nube a Alexandra! ¡Muchas gracias! Con el respeto que ustedes se merecen ¡Muchas gracias! 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 ¿Vamos a gozarnos? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando suenan las campanas no pregunto si murió Es la ausencia de tu amado sin paseo y no soy yo Es la ausencia de tu amado sin pasaje Mi muerte es un consuelo, bebé el sol será mejor Y mi muerte es un consuelo, bebé el sol será mejor Muchas gracias Pero vamos a seguir bailando y gozando Que yo me vaya, no vengas por mí a llorar El día en que yo me vaya, no vengas por mí a llorar Llorarás cuando me mueras, sangre viva y color Recordando aquellos días cuando fuiste tú mi amor Llorarás cuando me mueras, sangre viva y color Recordando aquellos días cuando fuiste tú mi amor Y yo con esto quiero ver a todos los caballeros mazaleres Arriba, 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 esas manitos arriba Porque esto es para ustedes traicioneros Para todos aquellos falsos y traicioneros No es la que no le duela Muchísimas gracias Muchas gracias a la empresa de Cañal Oiga, traigan producciones Póngale sabor Y para Diablito Candela Radio Rocío, muchas gracias El Cuco, el Satanás Y los que no sabemos la letra vamos cantando y Porque esto dice así Allá te marchaste, lejos de mi lado Triste me dejaste sin tu cariño Allá te marchaste Lejos de mi lado Triste me dejaste sin tu cariño Solo me he quedado Después de querer ser con tanta locura Solo me he quedado en este mundo Después de querer ser con tanta locura No vale la pena Subir por tu amor No vale la pena Llorar por tu traición No vale la pena Subir por tu amor No vale la pena Llorar por tu traición Si tú me dejaste Por otro cariño Márgate a mi amor No me hagas más asiento Y si tú me dejaste Por otro cariño Márgate a mi amor No me hagas más asiento Y si tú me dejaste Para el papito rico Que te vaya bonito Mi gran amigo Porque amor es como el Para todos los amigos que están presentes Tranquila, tranquila, mijita Vamos Muchas gracias Para mi gran amigo Que vaya con la negra Decidante a Ando Como gozamos Muchas gracias Para Rafael Para los campeones Para los campeones Para los campeones Para el amigo Baila bonito San José de Mazanqui Que seras Arriba la mano Vaya donde vayas Vaya donde vayas Es eso quien estés Jamás olvidarás Nuestro gran cariño Vaya donde vayas Es eso quien estés Jamás olvidarás Nuestro gran cariño Aquellos momentos Muy bien los vividos Jamás olvidarás Mentirosos Amor Aquellos momentos Muy bien los vividos Jamás olvidarás Mentirosos Amor Vamos Para mi gran amigo Que está presente en esta noche Vamos No vale la pena Conmigo tu amor No vale la pena Llorar por tu traición